Hola, en este vídeo vamos a ver cómo insertar hipervínculos en un documento académico. El hipervínculo está pensado para cuando trabajamos con documentos electrónicos, es decir, si vamos a compartir un archivo PDF, por ejemplo, es ideal, o un documento Word donde queramos que tenga hipervínculos, es decir, una referencia donde yo puedo clicar y me lleve a otra parte del documento, que me lleve a una página web o que me abra un documento, un archivo que yo tengo dentro de mi ordenador. Vamos a verlo en este caso, tenemos un documento ya maquetado, inicialmente maquetado, y tenemos aquí un par de referencias como índice, un título más arriba, y aquí abajo, por ejemplo, tenemos una referencia que nos lleva a Universidad de Valencia. Vamos a ver aquí cómo insertar el hipervínculo. Tenemos un par de formas rápidas de hacerlo. Una es con el menú rápido que tenemos aquí, con el botón derecho, vamos a hipervínculo y ya podríamos hacerlo. Y la otra manera es, teniendo seleccionado donde queremos que esté insertado el hipervínculo, vamos a insertar y dentro del menú insertar, aquí ya tenemos hipervínculo. Bien, si pinchamos en hipervínculo, se nos abre esta ventana y ya tenemos el menú para poder insertar nuestra dirección electrónica. Vamos a la página web donde queremos vincular nuestro documento, clicamos en el menú de navegación, le damos a Control-Copy, copiamos la dirección, volvemos al documento que tenemos y pegamos la dirección electrónica que hemos copiado. Aquí le damos a Aceptar y ya tenemos el hipervínculo para que nos lleve a la página web que queríamos. Ya si pasamos el ratón por encima vemos que se activa, pero debemos darle a la tecla de Control y dar un clic para que nos lleve, ahora lo veremos, a la página web que habíamos previsto. Esto es para cuando queremos vincular una página web en nuestro documento, pero también podemos navegar dentro de nuestro documento. Por ejemplo, tenemos aquí el primer texto, el primer índice que nos llevará a este que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? La idea es darle una dirección en este documento, en este párrafo que tenemos ahora seleccionado. Esto lo podemos hacer yendo al mismo menú Insertar, en Marcadores, vamos a Marcadores y debemos de darle un nombre. Por ejemplo, ya lo tengo preparado, le he dado el nombre de Razón1, que es el texto que queremos tener hipervinculado. También vamos al siguiente, le daríamos Razón2 y tendríamos los dos textos ya con el... Perdón, vamos aquí, le damos a Marcar y ya tenemos Razón1 y lo agregamos. ¿De acuerdo? Y ya tenemos este texto para vincularlo. Vamos aquí a donde queremos que nos lleve, desde donde queremos que nos lleve, seleccionamos, vamos a Hipervínculo. Es el Tag Hipervínculo, lo hacemos ahora de forma rápida. Vamos a Hipervínculo y vamos a decirle que nos lleve a un lugar dentro de este texto. Como ya le hemos dado el marcador Razón1, vamos aquí, le damos a Aceptar y ahora cuando pinchemos aquí en el documento, en el que tenemos activado ahora mismo con la tecla de Control y un clic, nos llevará al dentro del documento donde nosotros queremos. Lo ideal es también a partir de aquí que nos lleve, si pincháramos aquí en la razón número 1, que nos llevará a la parte de arriba, al índice, diríamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿deberíamos esto cómo debemos hacerlo? Pues decirle aquí, que al pinchar aquí, insertar un Hipervínculo y en el Hipervínculo buscaremos el marcador que hemos hecho inicialmente, que es Inicial, o podríais llevarlo a Razón1, donde quisierais. Le damos a Aceptar y ahora cuando pinchemos en este con el Control, nos llevará a la parte de arriba. Yo le he puesto Inicial, que es el título del documento, pero podríais llevarlo directamente a donde queráis. Al, por ejemplo, al índice donde inicialmente nos llevaba esto. El siguiente Hipervínculo que podemos hacer es, por ejemplo, que nos lleve a un documento que tenemos en el texto. Por ejemplo, si en esta parte de aquí tenemos un icono que nos lleva a un Excel que tenemos preparado, lo que podemos hacer es seleccionarlo, ir a Hipervínculo, tenemos en el menú rápido o incluso en este, y aquí vamos a decirle que nos lleve a un nuevo documento, ¿de acuerdo? Y este documento lo tenemos que buscar, a ver, aquí, lo tenemos que buscar en donde lo tengamos alojado, en el escritorio lo tenemos nosotros, a ver si lo encontramos, a ver si lo encontramos, tenemos píldoras, proyecto, a ver, bueno, podría ser cualquiera de esos documentos que tenemos en el texto, nosotros tenemos este de aquí, lo seleccionamos, le damos a aceptar, y en principio lo tenemos ya, si clicamos con el Control y hacemos clic sobre este, nos abrirá el archivo que teníamos seleccionado. Esto es muy útil, como os he comentado al principio, para trabajar con documentos electrónicos. Esto es el texto que queríamos enseñaros para trabajar en Word y muchas gracias.